Ahora me dedico, me dedico, me dedico, me dedico, ahora me dirijo Modelos Wow, que guapas Muy bien, mira que bonito tiene la Municubes Muy bien, muy bien, aquí vengo ¿Dónde, Mónica? Ya que el trapeador se salió, no lo encontramos ¿A quién crees que me tope ahorita? ¿A quién crees? No, a la persona que hizo el desmodo de ahí ¿A poco a la señora? Sí, sí, yo ya la había visto, yo sabía que era ella, aquí estoy con Tania Y la grabé, agarré un bote de basura y lo vació Así, y empezó a sacar cosas y a comer de la basura y le todavía le dio un dinerito, fíjate Así es que para que vea la gente, que Mónica no fue ¿Pero se parece a Mónica? Sí, sí se parece ¿Es del Guayao? Sí Ah, pues voy a subir Ahí está Ya lo regó, Mónica Ya me subí Mira nomás Ya tiene más ¿Y este foco qué, mija? ¿Te llegó la noche? Sí ¿Cómo estás? iPhone ¿Tú las lleven al sábado, Tania? Yo no, yo no ¿Segura? A mí no ¿Estás segura? No Pues tiene muy bien Muy bien La verdad no Mira, muy lavadora ¿Y tú qué? ¿Por qué no me saludas? ¿Cómo está tu teléfono? Lo perdí en una borrachera No, 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 no me vengas con esa tontería Lo perdí, te estoy diciendo eso en serio ¿Qué tienes aquí? No tengo ¿Perdiste? Pues no digas en una borrachera, porque nos fuimos los tres, nos salimos al mismo tiempo Sí, pero yo me compré un seis, o sea, un seis de más hueso y me lo trajo para la casa Ándale No, pues así no Estás esperando Y te ibas a venir ¿Y lo perdiste? Andando en la borrachera, fíjate, ahora estamos curiosos O sea, uno te lleva a tomar una bebida tranquila, contánea, de un brasileño Sí, pero Y la señorita Usted creo que iba a venir ¿Y eso qué tiene? ¿Y por eso te agarraste el...? El seis de más hueso Ajá Y por tu desprecio ¿Cuál desprecio? Habíamos quedado que íbamos a ir a la casa, a la oficina, ¿no? Habíamos quedado que íbamos a ir a la casa No me acuerdo Mónica, ¿y dónde lo perdiste? ¿Dónde? ¿Dónde, Mónica? No sé, antes se me cayó Ah, pues como el chiste, ¿verdad? No, Mónica, no, lo has de haber vendido, Mónica Si lo hubiera vendido, te lo hubiera dicho ¿Qué te dijo tu hija? Yo sé lo que me dijo mi hija Entonces, ¿y ahora con qué cara le vas a salir, Mónica? No, Mónica, no, 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 no No, está, no más No más vamos a ir a la posta No más No más No más No más Yo lo hago Yo estaba aquí tomando aquí en la casa Sí, por eso te digo Pero Mónica Pues no debes de tomar, Mónica Por eso te saco yo Para que tomes ahí unas dos chabelas nomás Conmigo y con Tania ¿Tú sabes cómo soy yo? Antes, ¿cuántas? ¿Hasta cuando me comprabas? Dime Ay, yo no te compro nada Yo te doy dinero para que tú Pero antes Es tu dinero Y tú puedes hacer con él lo que quieras, mija Ah, ahora es mi dinero ¿Es tu dinero? Pero antes no te dabas cuenta lo que compraba entonces Pues no, no Yo no voy a cuidarte 24 cerveza, Mónica ¿No te dabas cuenta? No Ah, ahora no Sí, al otro día venía Y sí venía Veía cerveza Veía cosas que no me agradan Ni me van a agradar que tomes, Mónica No, es que no, Mónica Ahora no te dabas cuenta No, Mónica Ahora no te dabas cuenta No, sé que tomas Olvídate el tema Ah, ¿verdad? No, no, no A ver, ¿de qué? Sé que tomas Pero a mí no No te estás siendo responsable de nada ¿Entonces? Sí, tú sabes, bien No, 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 no No, 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 no